Bueno Bueno vamos a ir a ver Donde Cuchín a ver que Que esta Haciendo enfrentar unas cosas Que iba a seguir Que iba a seguir Es que no vino a ver El Cuchín ¿Que es de Cuchín? Por aquí Haciendo ¿Porque no necesitas trabajar? ¿Porque no necesitas trabajar? ¿Estas listo? Si tuve que hacer un mandado Si papá Vimos que en el corredor siempre se presenta No, no No habia llegado Por eso Estaba preguntando Cuchín Si porque siempre ¿Cuántos sacos hiciste? Cinco ¿Hacía que a trabajar fuiste? Huevos Cuatro 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 y medio Estaba platicando con ella Que onda Que va a seguir Cuchín No porque yo solo llegue a escuchar Que se va a salir No es porque yo le estoy diciendo Que ella no siga No, no es por ella tampoco Por eso ella me dijo Que yo lo saque No que yo lo saque Por ahí dijeron ¿Ya? Cuchín Por ahí dijeron Por ahí dijeron Ah que verdad No es por la odi Porque no tenia nada No, tampoco El que ella estaba diciendo Que la juana lo quería sacar Si Que la juana te saco Porque La odi esta desnueca todo La odi esta triste La odi esta triste La odi esta triste La odi esta triste En la frente de la odi Chupacara Que ve que esta diciendo Que el cuchín se deja mandar Por la mujer Algo asi estaban diciendo Que fue que esta diciendo Allá en el corredor No lo escuché No lo escuché Fue Kelvin Kelvin Ah si Que se deja mandar Por la mujer No la Kaylee también dijo Para que le hace caso A la juana Cuando se fue también Que la juana lo hubiera sacado El del canal Por eso se fue hasta pescaro Mi ley dijo Nosotros no haríamos nada Ah que bueno Yo dije Si Si No Yo dije Ya mero le van a hacer caso A la mujer Ah Ah Si eso fue lo que dijo El secretario Como manche Como manche No hay una distanza Que le den crux que el payaso Que si es ¿Quién En vos Quien Si la odi esta llamada por a vos Temprano Si No vino ni la rota Cuando dijeron Que ya vuela Y a seguir Si Ah si llorando Estaba yo Ah Si Ah Estas lloras Estas lloras por que esta allá Ah pues ni modo No sabía que se jugó porque ya le iba a poner el río a la nombra con la previa Tal vez ¿Quién? ¿A mí? ¿A mí? Así también No, lo que pasa es que como se salió la Wendy Desde que pasó eso ya hace como un mes Siempre lo había llevado desde ese día Ah, porque le dejó la Wendy No está calando Ya no está, ya no hay aquí, no está estudiando Y como la china ya está así, entonces ahorita va a esperar Y la Adilia no quiere Si no se deja también por ahí o de aquí No hay nada de entrada Ahí está el viejito que se va a jugar Para que no te estreses Como la Kaylee te está sacando para que Como el clopacabra ya está viniendo todos los días Ahorita la Kaylee va a hacer el mandadero, agarró el hueso Y como aquel se va a juntar con la Está cambiando los papeles Ahí está vamos a estar ahí la solo Por ahí según este papelería La foto de la Kaylee en tu casa sale ¿Qué dice? ¡Ah! ¿Qué dice? Poco a poco se está llevando Poco a poco se va a llevar ¿Qué dice? ¡Poco a poco se va a traer! ¡Y bueno! ¡Poco a poco se va a llevar! Yo me mandaba a correr ¡Poco a poco se va a llevar! ¡Poco a poco se va a llevar! Se va a venir a vivir la verdad es que no quiere que te hagan una madrina de repente ah bien esta pareciera igual que la hermana solo ahorita cacho buen billete y para afuera para afuera bien eso es cierto si ahorita parece que es un terreno es porque 100% alguien se contacto con Cuchín la verdad es que la madrina le va a gastar a uno consigue el numero mira yo tambien tengo algo que contarle a la Morelia pero como lastimosamente hoy no vino si ella no vino osea y faltaron varios pero osea que a veces uno lo toma como que no hay nada pero uno nunca sabe que tal vez de repente hay alguien que le esta echando la mano o no hay que aguardarse uno porque si uno se aguevan la guerra dice no se como es esta igual como que a veces están diciendo que Doña Lupe y la China ya muchos se estaban metiendo en traquetegos hasta dijeron que se iban a salir porque no hay nada que ver no hay nada que ver que bueno que me lo estuvieran mandando el pelón le ha mandado buen billete tambien si vos a veces uno o dos veces le manda ya de ahí y como uno no puede obligarlos a que imaginen que uno como dijo Chivacara ya no me mandaron porque estoy bono si si peladamente pide ah ya si hasta lloran yo no estoy pidiendo usted se puede llorar que sabe que le mande como una chica le cuesta llorar a ella vayase vos si vas a llorar que me manden ayuda que se desmane que se desmane te doy clase si que vos no te preguntaste no yo pregunto tambien porque como yo lo anoto y de repente para que ella no ocupe espacio en el toadero no me si hay que ser muy sincero poca palabra que no seas estorbo no hombre si el va a decir algo asi yo solo vengo apuntando apuntando y de repente ya no va a aparecer no tal vez pido permiso o algo asi no como dijo tu al indio y dijo tu con escuela saque a Cuchil es una decisión de aquel si yo ni supe eso si el se va a salir o no es problema de aquel como ha dicho Willebrand aqui estan todos pero si ustedes quieren irse pues penden la puerta por aqui no esta a la fuerza nadie cada quien toma su decisión si esta aqui o no esta aqui porque como ellos dos se quedaron en el chiquipanda o cocinó a ustedes por otro canal yo salimos de aqui de repente nunca sale y le ofrecen mas billetes a uno el de alli te doy billetes si me de me salgo de aqui no me meto a otro canal ¿Seguro? Si te miramos un video te pelamos la cara. Jamás lo vas a ver en otro canal a mí. Usted que haces cambiado, ya te vio el trato que hiciste con lo que hizo. ¿Qué media vez quiere salir de aquí eso o que ya no quiere? Pues por eso, ajá. Tal vez por lo que usted no le da nada, por eso no quiere él también. O sea, ve Cuchín ya no quiere más. Me imagino va de andar haciendo todo. ¿Quién no quiere fumar otra? Porque a veces hay, no, a veces de que ha visto de que no le salga. Cuchín, yo todo es él, tienes que dar una, tienes que dar una razón por qué se salió. Tiene que haber un motivo. Es mi decisión mía, ya no. Ya te cansaste de tanto. Esa vez si me estaba comentando Cuchín y yo estaba comentando también de que a la vez una de esas excepciones. Si, cae de tanto. Como que ya basta. Ya hasta aquí digo. Si Cuchín mucho aleja pero eso es que ya. No, un día estaba bien malo la garganta que mucho había pegado. Un mosco. Pero yo estaba bueno ahí. Ahí es la decisión de aquel. Cuchín, pero si vos hubieras seguido mía, le hiciste ahí huevo casi un año. Ocho. Si. Vaya. Le hizo huevo casi no hay que estar parado y se cambiaba. Ahí sí. Vaya, pero mira pues. Oye. Por ejemplo así como Kaylee. O sea que el, 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 el. ¿Cómo se llama va a ser con usted más seguido aquí entonces? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cómo dice que? No, porque él va a trabajar. Pues si yo no va a trabajar. ¿Él trabaja la mañana? Casualmente. Casualmente hice trabajar y ya venían para acá. Ya la enseñan para acá. Va, Cuchín. Y si mira, va. Como estaba diciendo que dice que se sale de aquí. Ya no hay ningún canal. De repente vamos de que nosotros venimos aquí con aquel y esté ahí. Si, obviamente va a salir de la cámara. Obviamente. ¿Me estás comiendo? No, ya comienzo. Por eso va a parecer la jugada que te está tirando el yogur. A ver la madre a comer el yogur y cuchín. Buscarte la cocina que encuentras vos. No por si agarra. De que tal vez ya no. De que tal vez ya no. La pelón. ¿Y a qué te la vas a tirar al? Al monte. A las tapizcas. Ah. Tapizcas pelón. ¿Vos? ¿Pero qué pago más o menos? Ah, veinte pago. Veinte el saco. Si te abundas es... Esa que... Cinco. Cinco, dos, tres. No hay uno que haga. Pero dependiendo de... A mí no me abundas a gozar. Bien. A mí no me abundas. Saca. Bien, yo hago el día mis dos sacos. Bastante. Pero dándole. Yo la una y mucho la una, cuatro o cinco. Yo para las once tengo seis, siete sacos. A vos te tapizcas también. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Cuando yo... ¿Cuántas? ¿Cuántas botas en camino le digo de montaña? Un par de trece, catorce botas. Tú. Si hay un utensil de tabuta. Yo apenas par de seis botas. ¿Ya lleva eso? Yo hice cuatro y medio. Y otros que hicieron hasta diez sacos. Ya ves, mira. Ya hay una gran diferencia. ¿Y ya conseguiste? Y como cuchillo de ahorita está empezando a volver a... Ya no dieron más surcos. Ya no dieron más surcos. Ya no dieron más. No estás empezando a volver a... Ya sabes, la práctica. A uno ir de sal. Sí. Y ahorita le va a costar un poco, pero sí. Sí. ¿Quiere fibra? Va a ayudarle. Ah, pero no. A usted le va a ir a agarrar la mano. ¿Quiere que el... El tapiz quiere eso? Mira, mira. Cuchillo para ver que... Cuchillo, tal vez se va a rasgar. Y va a decir que cómo no va a regresar. Te apuesto. Cuchillo. Porque ya estás en el sol. Mira, pariando. Sí. Y va a hacer miedo a la cuchilla. Bueno, es que se cambiaron. ¿Ah? Ya estás pariando. ¿Cambio que no estás así? No. Ya tienes tu sembrado. Así es como cambiado. Solo para. Solo deteniendo la sombría. Está ahí mirando. Por lo menos esto es algo. Mira, yo estoy de mi miedo al cuchillo. Me estás yendo vos. Bueno, no. Es caca. Ahí también me están apuntando. Pues rapaz. Porque allá donde estás te lleva la fregada. Sí, sinceramente. En cambio aquí nada más lo que tenés que hacer. Por eso pelón no se sale de aquí. No fue. ¿Pero quién? Se va a querer salir de un trabajo bueno. Sí. Porque pelón a vos. Digamos que no te va a ayudar. Por eso se va a salir tan bien. Y que no es necesario que destruya su familia. Bien, porque si la mujer se pone ahí a discutir con él. Y a meterse idea en la cabeza. Se van a terminar viajando. Yo le iba a preguntar. Tiene un trabajo de seguridad todavía. Bien, mis maras al médico. Ah no, la Kelly le van a preguntar. Kelly. Y eso de que el cuchín besó a la audilia. ¿Qué dijo la guana? ¿Le gustó? ¿O se enojó? ¿O se enojó? No, solo le quebró una sienda. ¿Una sienda? ¿Una sienda? ¿Una sienda? Y usted dice que no. No, pero a usted le gusta. No, pero a usted le gusta. No, pero si fuera que a uno ando paseando con él. Si la otra vez la misma Juana iba allá en su casa. Puede que ella quería estar en el canal para hacer lo mismo. ¿Cuándo le quebraba una sandía en las cabezas? Sí, güey. ¿Cuándo? Ese día cuando yo le dije. ¿Cuándo, hombre? Pégale, pégale con la sandía. Cuando llevaba la sandía a mi mamá. Ese día llevaba una sandía a mi mamá para allá. Ella misma estaba arrematando con las cosas. Y vos feliz con la audidad de besito. La ley le afecta a la mujer. ¿Te gustó o no te gustó? Mira. ¿Te gustó el beso o no? No, va. Ahorita dice que no porque es el que van a enseñarte en la guana. Detrás de cámara ya la van abrazando. O sea que esta es la despedida de Cuxín. ¿Van a traer a Marzo? Van a celebrar. Ya se le fue, hombre. Ahí se celebró. Con los ojos chingados todos ahí. Le habían dado la despedida a Cuxín. ¿La van a celebrar? ¿Qué es tu despedida? ¿Qué es tu despedida? ¿Qué es tu despedida? Una despedida de bailar, bailar, bailar. Oye, el beso. Ajá, la despedida, el beso. Está la culpable de Cuxín después de ir. No, porque aquí se sale uno porque uno quiere. Va, dile un abrazo. Un abrazo de querida. Solo para que diga aquí no. Pero si ese está saliendo por lo mismo y ni modo que voy a llegar a la despedida. Te lo recuerdo. Te lo recuerdo. Te lo recuerdo. Toma, ahorita ya no va a pasar nada más. Ahí está, ahí está. ¿Cómo no hay nada? Besito. ¿Quiere? Es que es un besito. Es que es un abrazo. Para Cuxín. ¿O también Cuxín no quiere hacer? Es que es un beso y una cama. Es que es un beso. Porque no quiere estar ahí, pero tiene que ir. Sáquenle su número. Y ahí. Le llame al contacto. Besos. Y si le contestas a la Juana. Ajá, paro. Yo soy la Juana. Te digo, le vas a tomar el teléfono para llamar. Solo agregada ahí como mecánico. Dale. Besos. 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 A sus puntos de vista. Porque es hermosas. Entonces tienes nada que saber ella. El teléfono. Nosotros la podemos inventar, pero la más cercana es la Kaylie nada más. No, pero...